Aprovechando la maestra Ifigenia, a ver si también nos... Un aplauso. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en este evento con todos los amigos y amigas que veo. Y yo estoy segurísima que vamos a cumplir. Digo, vamos porque también espero estar yo en las oficinas trabajando. Y que alcancemos a seguir fortaleciendo nuestra ciudad y no nada más nuestra ciudad, sino también nuestra república, de la cual estamos muy orgullosos. Adelante, compañeros. Adelante, compañeras. Muchas gracias.